El parque que el gobernador anunció el fin de semana, en realidad como él mismo lo dijo, nosotros veníamos trabajando en su momento con esta idea de unir Lagopuelo con los alerces, pero tampoco había intención de ceder exclusivamente al gobierno nacional a través de parques esta idea. Bueno, esto aceleró un poco el proceso y la figura que el gobernador charló con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue de alguna forma replicar la experiencia que ya tenemos en la provincia con el parque interjurisdiccional Marino Costero, el que muchos conocen porque está ahí en la zona de Camarones. Bueno, esta es un poco la misma idea, trabajar juntos, sumar esfuerzos, y bueno, en esta idea concentrar los parques o reservas que teníamos en algunos decretos, como el caso del Turbio, el caso de Motoco, el Tigre, esas reservas, si bien existían por decretos provinciales, hoy se van a unificar en un solo parque interjurisdiccional con la idea de protección y conservación. Hay distintas zonas dentro de ese parque, hay algunas que van a ser estrictamente de conservación y protección, que son las que tienen los cuatro glaciares y los alerces milenarios, y luego las otras, hay sectores privados ahí, así que tenemos que generar algún mecanismo de convivencia respecto de qué cosas se prohíben con el ánimo de proteger toda esa fauna también que existe en la zona que es única. ¿Esto tiene que pasar por la legislatura y por el Congreso también? Sí, pero como convenio, esto es un sistema mucho más flexible en el sentido de que hay que hacer la ley, va a la legislatura y se hace un convenio, ese convenio se aprueba en la legislatura provincial y en el Congreso Nacional. Así que es mucho más sencilla y va a permitir trabajar más rápidamente. Hay zonas que se vuelven absolutamente intangibles y en otras, estrictamente, para hacer cualquier medida a cambio, se requiere, por supuesto, de autorizaciones especiales. Esto le da una protección que hasta ahora no tenía, porque si bien hubo una serie de medidas proteccionistas como son las de las reservas, esto no tiene el estatus de protección que va a tener este parque, ¿no? ¿Alcanza alguna de las hectáreas afectadas por el incendio? Todas. Todas. Todas, es decir, si uno mira un mapa para que ustedes se ubiquen, es como hacer una raya entre el parque, no sé si la conocen, la reserva de Puyén, uno mira ahí hacia abajo hasta el parque Los Alerces, así que protege toda esa zona, todo el lago Cholila. Después hay zonas que vamos a trabajar, porque hay también una zona muy interesante, que si bien son todos propietarios privados, que es el Olindero al lago Lesana, también con necesidad de protección por ahí con otras categorías. Pero todo lo que está afectado hoy por el incendio queda dentro del parque.